Terelu Campos vuelve a tener cáncer de mama. La colaboradora de Sálvame ya fue operada en 2012. Terribles noticias para Terelu Campos. Este 6 de julio de 2018, a través de un comunicado de prensa se ha anunciado que la colaboradora de Sálvame ha vuelto a ser diagnosticada de cáncer de mama. Tal y como recoge Blooper, la Fundación Jiménez Díaz, ha enviado un comunicado de prensa en el que se informa el cáncer de mama por el que Terelu Campos había sido operada en 2012 se ha reproducido. La paciente Doña Teresa Borrego Campos presenta un nuevo tumor primario en la mama izquierda por lo que será intervenida en los próximos días en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. El proceso está siendo coordinado por el Dr. Francisco Lobo. La mala salud se ha cebado con la familia Campos. Primero fue la matriarca, María Teresa, quien tuvo que enfrentarse hace 20 años a un cáncer de garganta, en 2001, a su hija Carmen Borrego, le diagnosticaron un tumor en el útero y en 2012 fue el turno de Terelu, con uno de mama. La tragedia llegó en agosto de 2015 con la muerte por cáncer de Arcaceli, la hermana de María Teresa. En cuanto a Terelu, en 2012 anunció en su propio programa y en directo, ante la sorpresa de muchos de sus compañeros, que padecía de cáncer de mama. A los pocos días fue operada y durante meses se sometió a un tratamiento de quimioterapia. No hace mucho, Terelu anunció que le habían dado de alta en el hospital. Este nuevo revés coincide con los crecientes rumores que apuntaban que la hija mayor de María Teresa Campos iba a volver a tener programa propio en Telemadrid, cadena en la que vivió sus mejores años profesionales como presentadora.